Se encontraba sentado en un sofá cuando fue sorprendido por un disparo que alcanzó su brazo izquierdo, momento en que unos antisociales, luego de atracar a una joven de origen alemán, lanzaron un disparo al aire que penetró hasta el interior de su vivienda. Pronto se escucha un disparo desde allá, desde la avenida, y yo al mismo tiempo siento un ardor en este brazo. Cuando me pongo la mano acá, la mano derecha, veo que se me llena de sangre. Según versiones del general de la brigada, Nevis Pérez Sánchez, la joven responde al nombre de Teresa Bednar, a quien despojaron de su cartera cuando se disponía a entrar al residencial donde vive el comunicador. Iniciamos una investigación, se están realizando varios operativos, ya hay varias personas detenidas que reúnen ciertos perfiles, para nosotros poner unas respuestas rápidas, como se merece este caso, y que quede debidamente esclarecido. Pese a que agentes policiales se encontraban cerca del lugar e intervinieron al momento del hecho, no pudieron apresar a los individuos. Por un instante, el comunicador pensó que se trataba de un atentado en su contra, ya que en su programa de televisión denuncia varios casos. Por tanto, es muy probable que algunos, está dentro del marco de lo posible, pensar que algunos comentarios míos no cayeran en gracia, así como para otros que son graciosos. Eso está dentro del marco de lo posible. Pero ya que se investigue. En la tarde de hoy estaban siendo investigados varios detenidos en el destacamento de Villafaro como parte de las investigaciones del lugar. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la tarde en el sector Rosal de Santo Domingo Este. Para Telenoticias, Keryn Antiguo.